Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial a terrible confesión de Torito que hunde a Telecinco Atentos a lo que ha pasado, ya es la segunda o tercera vez que Torito la lía en Mediaset España Recordad que hace dos años estuvimos comentando como un día empezó a llorar Torito en Viva la Vida Y Emma se asustó, decía ¿qué te pasa? Y fue cuando confesó que sufrió una terrible enfermedad desde hacía no sé cuántos años Que estaba en tratamientos muy bestias y que él solo tenía el sueldo de 5 minutos a la semana en Telecinco O sea, fue una crítica hacia su propio programa, fue una cosa muy rara y que Emma García se quedó pálida Pues ahora tenemos que comentar algo parecido y es que ha criticado a un invitado de un programa de Telecinco Casi parece por celos, ¿no? Él siempre se metía mucho con los que tenían las cosas sin currárselo o algo así Él dice, me encanta ver a Jorge Sanz en el Deluxe, al invitado este que estuvo el sábado pasado, ¿no? Al actor español Dice, todavía recuerdo lo mal que me trató en un estreno de cine cuando quise entrevistarlo ¿Para qué tiempo tan feliz? Y me llamó payaso y que no me daba una entrevista porque no le gustaba Telecinco Ha empezado a decir Torito, ¿no? ¿Cómo cambian los gustos de la gente cuando el cine deja de llamar? La vida da muchas vueltas, por eso es mejor ser educado hasta con las hormigas que te vas encontrando por el camino Ha añadido muy directo Torito, ¿no? Estas palabras no han tenido respuesta de Jorge, pero puedo garantizar que han molestado muchísimo a Mediaset ¿Por qué? Porque les cuesta muchísimo que actores y que personalidades serias del mundo del cine, del teatro Acudan a Mediaset Y aquí hay que decir que Jorge fue, Jorge Sanz, fue porque le convenció una amiga actriz Que no me acuerdo el nombre, que también había ido en el Deluxe hace unas semanas Que si no, no hubiese ido, ¿no? Y la entrevista fue limpia, no hubo críticas Y ahora de repente sacan todo esto, ¿no? Como que Torito ha querido vengarse un poco de Jorge Sanz Yo no entiendo la lucha de egos de algunas personas y no entiendo por qué Torito hace estas cosas, ¿no? ¿Por qué hace dos años hizo esa pena como para llamar la atención al público y a la productora de que quiere trabajar más? Que bueno, hoy lo entiendo, pero no creo que sean los modales ni las formas Y ahora criticando a Jorge Sanz, que no te ha hecho nada en directo Arremitiendo con una dureza en sus redes sociales tremenda No sé, yo creo que este chaval no se da cuenta que esto solo le puede perjudicar ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, dale like al vídeo y suscribirse Un beso enorme y chao chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Y en Escalena Jonjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!